Creo que hoy yo pude entender Que no hay nada que importe entender Que me importa una mierda lo que yo diga de mi vida Y sé que pueden saber que no es verdad Pero sé que igual lo dirán Tal vez así su vida es más intercante de lo que es verdad Cuando la vida pierde razón Podrías vivir de tu corazón Soy distinto y no quiero ser Parte de lo que tú suelas ver De esta puta moda que no se enferma de hipocresía Creo que voy a vomitar Necesito realmente el jamás Busco algo nuevo, una recarga Esta rutina Cuando la vida pierde razón Por recibir de tu corazón Cuando la vida pierde razón Por recibir de tu corazón Trató de recuperar lo que es El tiempo se llevó Me enferma el presente y la verdad La vitalidad de sufrir Seguro de tomar Cansado de sobrellevar Cansado de sobrellevar Cansado de sobrellevar La mierda que me rodea Cansado de sobrellevar La mierda que me rodea De esta puta moda De esta puta moda De peinados por los apretados Negro con rosado Y un dolor desinventado No, quiero saber más Que la piel es donde estás Muy lejos de mí Porque la vida vale algo para mí No, quiero saber más Gracias.